Papiolet de subida Todo un lateral De bajada estamos haciendo en el Papiolet Son las torres, unas torres Terreno super seco y resbaladizo Muy resbaladizo Y muchas piedras, muchos pedrolos en el medio de la trazada Veis lo que tenemos Lo que estamos haciendo Una bajadita, ahora viene un repechón Olé, subidita Todo el lateral del Papiolet Todo el lateral del Papiolet Un bajadón Un bajadón Vamos a aguantar antes de sacar No hay ningún problema Olé escaloncito Hacemos Unas piedras Pues aquí las tenemos Escalonaco Ese no estaba antes Todos que se mueven Todos que se mueven Todo se mueve Todo se mueve Otro retecho No hay ningún problema Ninguno Estamos ya debajo de las torres La cantera enfrente Todo está bajadita Empecemos Continuaremos Con tranquilidad Ya pasa el tiempo que no lo hacemos Hay regalotes Muy pronunciados que dominan Super seco está esto Estoy aguantando Tipicletas Ostia tío, no me jodas Se me ha ido delante No hay nada No hay nada No hay nada Se me ha ido delante hacia afuera Toda esta gravera de bajada Y me empotrao Anda que también Una caída La hemos recuperado Y venga Vamos a seguir Cosa Y eso pues tranquilo Se me ha escapado adelante Se ha ido hacia afuera Ya no lo he aguantado Y eso aún no se ha acabado Vamos a regalote aquí Continuados Y no es nada fácil Metes un fregado como este Sin protecciones Solo Y lo peor de todo El terreno que tenemos Super seco Un costo maka Y te voy a dejar Y es que uno se lo despeja No hay algo Oye y a mala Te voy a amarillar aquí igual Ningún problema Ninguno Hemos de subir un GR aquí en Sitges, en la cita Un GR super técnico Que es lo que nos depara Si o si pondremos pie en algún sitio En las partes del juego del nuestro que hacemos Me ha dejado frito La hemos aguantado, me ha pillado de sorpresa Después me he podido sacar Y esto sigue Treno super seco Movido Todas estas rosas Y su vida que hacemos Con el lápigo La verdad que estará bien Y la verdad que muy bien Una pared que estamos haciendo Inmensa La hemos aguantado, la hemos salvado De momento Todo esto de su vida Fue unos pétinos rojos Muy bestia Me ha atrevido Por miedo de pegar un zapatazo Pero esto sigue Estoy patinando Aquí con la camina Toda esta ancha La bajada Pues el camina también funciona Y ahora que muy bien Me tira el brazo También Calor, calor Es sofocante lo que hay aquí ahora Al ir tan lento Hay un asfixie tremendo Esto es un escaloncito Y el escalonaco Es la primera vez que lo hacemos Las cosas hay que provocarlas Y lo que estamos haciendo Todo un descenso Pues al revés De su vida Es lo que hemos hecho Y es lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo A la vez que vamos a hacer Piedras Roques Rocones Tocando bielas Porque no te deja Hacer la pedrada redonda Ahí Hay dificultad añadida Y aquí también Va a aislando con rocones y rocas Porque puedes impuntar quedarte clavado y salir de bocas toda la suelita que hemos hecho la verdad que dificilísima pero con tranquilidad con pautas la hemos sacado hacia delante vamos a seguir peleándonos ha patinado no pasa nada porque esto es toda una salvajada la arena con las losas es como si fuera aceite y caliente calentito aquí no que empotro el motor aquí no se trata de empotrar el motor haremos camina, camina porque primero es la mecánica el físico y luego la mecánica pues lo que estamos haciendo cuidar la mecánica el físico también una zona revirada vamos pegando vamos pegando tumbo de banda a banda patinando y aguantando a la vez porque nos estamos peleando con un sendero de subida en bicicleta super difícil y muy técnico y físico a la vez todo esto estamos haciendo y un problema añadido este sí que no hay remedio que es la calor la humedad todo eso y esto sigue que bueno y esto no se acaba piedras, rocas y rocones todo esto que hacemos a la vez todo en uno todo en una de rocas y rocones pues ya tenemos desde el fondo hay desiches del polígono todo un GR de subida en una triadera que hemos hecho super técnica y física a la vez y continuaremos con el GR a través del GR haciendo senderos la verdad es que la subida se las trae bueno camina, camina el tirabrazos pues lo hemos podido hacer y vamos a continuar por la ruta que nos hemos propuesto hoy ahí estamos en busca del disfrute escaloncitos escalones de bajada estamos empuntando una gravera suelta todo el bajado que estamos haciendo todos los pedologos que no la paramos un bajadón toda una zona nueva para nosotros más escaloncitos escalonaco un vuelve ya el primer bajadón hecho son los márgenes de a pie no de bicicleta pero nos hemos metido lleno y aquí igual lo mismo más bajadones que hacemos tiros super cerrados desperaltados mirando que no se nos escape la rueda delantera y el arbolito de turno sacando pezuñas y no nos giro aquí más de lo mismo nos giramos caída libre pues caída libre hacemos que brutalidad que brutalidad de bajadón aquí damos la vuelta al árbol porque el directo nos hace queréis caroncito de escalonaco veniros aquí uno detrás de otro sin parar lo encontraréis de todos los niveles dificultad estaba mirando aquí repecho que me lo he comido ya no he tenido la habilidad de subir marcha piñón y potencia a la vez queremos la izquierda una zona super tapada ya lo he dicho una zona transitada solo para gente que va a pie no es habitual para la bicicleta en sí pero nosotros miramos de hacerlo todo un bajadón que hemos hecho no se puede apreciar este bajadón hoy no se puede vamos a seguir una zona tapadísima lenta he tenido que poner pies y ahora que nos va a deparar una subida lo he dicho es una zona de a pie y a pie tendremos que ir hemos aguantado todos calones estos caloncitos aquí te juegas la bici y no se trata de jugarte a la bici todo esto que hacemos lo hemos sacado a pulso porque son agujericos agujericos y esto también el camina camina ya se abre la zona ya no subiremos la bici pero la zona de abajo era intransitable en bici y a pie también esta es una zona tapadísima vamos a seguir después de haber hecho unos senderos una tirada de subidos de los GR senderos solo para jabalíes que es lo que me ha pasado he tenido que hacerlo caminando vamos a seguir con los GR técnico súper técnico este no perdona este ya es conocido para mí súper entretenido muy largo muy largo y más sacón es de ahí que nos tomaremos con bastante tranquilidad y calma pero eso de una calma es un decir porque no te puedes relajar ni un instante todo el rato improvisando y peleándote con las piedrecitas piedras y pedrolos con el filtro de escalonacos pues es lo que vamos a tener toda esta zona no nos vamos a poner fácil nada fácil nadie está pegando tumbos rebotes rechazos a la contra a la rueda tensiones van a tope la verdad que la pivot en este sentido se encuentra a gusto muy a gusto en este terreno subiendo bajando lo que le pongamos como todas las ensaladas de piedra de subida seco vamos subiendo da igual la trazada que cojas y elijas da igual porque la sacas pa'lante y esto sigue esto solo es el principio estamos haciendo el descenso de la bota ahora hay una segunda alternativa que es derecha y otra de izquierda haremos la derecha que no es habitual pero me vamos a hacerla de bajadita nos vamos a la derecha a ver lo que nos depara el GR dice que por aquí no se hace el GR es por la izquierda pero las cosas hay que provocarlas si las vamos a provocar hay buena inclinación la verdad que sigue super tapado no se ve mucho por la vegetación que tenemos de momento ningún problema por lo que veo me ha cogido la mano una rama un poco más vuelca bueno esto esto sí que se las trae todo un paredón toda una cascada de bajada que hemos hecho y hemos provocado por primera vez la verdad que no era fácil la estamos reteniendo porque no queremos justos es una expresión que ya me he quedado sin freno trasero nada en el fondo a la pota a cabal el principio de la cova negra también se empieza aquí dirección cangrao lesa también la plana de novellas can varga can cam en el curso de los cuatro caminos estamos